hola hola chicos chicas bienvenidos de nuevo a un vídeo más en esta ocasión les voy a estar haciendo estos aretes en forma de estrella doble es en la puntada peyote y queda una estrella doble aquí pueden verlo queda doble la estrella la pueden cerrar completamente o la pueden dejar así como yo la hice en esta ocasión que queda abierta queda como una pequeña estrella encima y una estrella más grande en la parte de abajo y la pueden utilizar para hacer unos aretes o también pueden hacer un colgante y esta estrella no es un diseño mío simplemente se las estoy haciendo porque me la estuvieron pidiendo mucho así que espero que les guste el vídeo antes de continuar no olviden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales y bueno ahora sí vamos a comenzar con este vídeo voy a estar utilizando estos dos colores de delicas o miyuki en el número 11 0 estoy utilizando este en un color tierra el color se llama pumpkin también estoy utilizando uno en este tono bronce aquí pueden ver el nombre del color y este es el número de cada uno de los colores y estas delicas yo las compro en la tienda hobby lobby y en esta ocasión voy a estar utilizando este hilo de vidalón es en este color blanco y la medida de este hilo es de 0.15 milímetros es en este color blanco y este hilo lo compré en walmart también lo pueden encontrar en hobby lobby y en muchas otras tiendas es un hilo que es mucho más fácil de conseguir que el otro que les he mostrado así que por eso es que voy a estar utilizando este pero pueden utilizar cualquier otro hilo también voy a estar utilizando una aguja y estas yo las compré en walmart voy a utilizar una del número 12 para este y lo que voy a estar utilizando si les recomiendo que sea una aguja número 12 ya que este hilo es un poco más grueso y es mejor utilizar una aguja de este número y para terminar los aretes voy a utilizar estos jumping rings y estos aretes en forma de anzuelo aquí ya tengo mi hilo con mi aguja lo voy a estar este hilo como les digo es un poquito más grueso que el que yo utilizo normalmente así que yo les recomiendo que hagan un poquito más delgadita la punta pueden hacerlo con una pinza o también lo pueden hacer con sus uñas simplemente jalen la punta para que quede un poquito más delgadita y sea más fácil de atravesar el agujerito de nuestra aguja pueden utilizar una pinza plana así y simplemente toman la punta así por unos segundos aprietan y ahí ya pueden ver que la punta queda mucho más delgadita va a ser mucho más fácil de insertar así ahora tomo mi pinza de nuevo y jalo voy a colocar un metro y medio de hilo ya tengo aquí mi hilo como les digo puse un metro y medio de hilo cuando están utilizando este tipo de hilo yo siempre trato de poner el hilo que voy a necesitar ya que al ser un hilo más grueso es un poquito más difícil poner más hilo ya que es más grueso y podemos reventar alguna de las delicas así que necesitarían utilizar algunas delicas que tengan el agujerito más grande para no estar rompiendo sus delicas ahora voy a pasar esta secuencia de colores cinco veces voy a colocar dos en el tono bronce y cinco en el tono cafecito tenemos que repetir esto cinco veces y nos tiene que quedar así aquí ya tengo todas las delicas que voy a necesitar aquí pueden ver tengo dos bronce cinco de este tono café dos bronce cinco de este tono dos bronce cinco dos bronce cinco dos bronce y cinco de este tono café en total son cinco secuencias una dos tres cuatro y cinco voy a dejar aquí al final unos 10 centímetros de hilo ahora vamos a hacer un círculo aquí estoy terminando en las cafés aquí pueden ver la forma en la que tengo mis delicas aquí en el comienzo tengo las dos en el tono bronce y aquí al final tengo cinco en este tono lo que voy a hacer es hacer un circulito voy a pasar mi aguja aquí en la primera bronce del otro lado así al hilo y así cerramos así ahora vamos a estar trabajando con la puntada peyote ahora aquí mismo voy a tomar dos en el tono bronce bronce y voy a pasarla aquí justo en la que tengo enfrente esta bronce así vamos a ir formando una esquina jalamos el hilo y aquí pueden ver que ahí se va a formar uno de nuestros picos ahora voy a tomar uno del tono cafecito dejo esta café y paso mi aguja aquí en la siguiente café jalo mi hilo ahora voy a dejar esta siguiente delica que me queda aquí paso voy a pasarla simplemente paso mi hilo a la siguiente dejando esta el hilo va a pasar sobre esta delica así de nuevo voy a tomar una del tono cafecito paso esta de aquí paso mi aguja en la primera bronce así jalo el hilo de nuevo y debe de verse así ahora aquí de nuevo voy a tomar dos en el tono bronce paso la aguja aquí en la bronce que me queda enfrente y aquí se forma nuestro siguiente pico ahora de nuevo voy a tomar este tono voy a dejar una paso mi aguja en esta siguiente voy a dejar esta siguiente delica voy a pasar mi aguja hacia la siguiente dejo esta paso hasta aquí en esta y tomo otra de este mismo tono dejo esta de aquí y paso mi aguja en la primera bronce así ahora aquí voy a tomar dos bronce paso en la delica que me queda justo enfrente la siguiente bronce jalo el hilo y ahí se va a formar nuestra siguiente esquina o nuestro siguiente pico de nuestra estrella ahora voy a tomar de nuevo este tono voy a colocar dos recuerden que pasamos aquí paso esta primera de aquí tomo esta ahora esta siguiente la vamos a saltar dejando el hilo ahí se va a ver el hilo no importa paso hasta acá paso hasta acá jalo y voy a pasar mi aguja aquí en la primera bronce así ahora voy a tomar de nuevo dos bronce y voy a pasar la aguja aquí en la primera bronce que me queda enfrente y aquí se queda formado el siguiente pico de nuestra estrella de nuevo tomo este tono dejo esta de aquí y voy a pasar mi aguja aquí paso esta también y tomo esta tomo una más dejo esta y paso la aguja en la primera bronce tomo dos en el tono bronce y paso aquí creando nuestro siguiente pico así es un poquito complicado al comienzo pero poco a poco van a ir viendo la forma de su estrella ahora de nuevo tomo este tono voy a colocar dos dejo la primera paso mi aguja en esta siguiente aquí voy a dejar esta y paso la aguja aquí en la siguiente tomo una más de este tono y aquí cerraríamos la vuelta voy a pasar mi aguja aquí en estas dos bronce ya que aquí cerramos la vuelta así jalo el hilo y ahí se puede ver un poquito mejor nuestra estrella ahora solamente hay que jalar un poquito más el hilo del comienzo este que dejamos al principio para que se acomoden un poquito mejor ahora voy a continuar con la siguiente vuelta tomo de nuevo dos bronce paso aquí en la primera bronce que me queda enfrente jalo el hilo y ahora voy a tomar de nuevo este tono voy a colocar una dos tres de nuevo tomo dos bronce paso aquí en la que me queda enfrente y aquí formamos nuestro pico tomo este tono voy a colocar tres una dos 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 bronce tomo el tono café coloco tres de nuevo tomo dos bronce 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 de nuevo este tono voy a colocar tres esta es la número tres esta es la número tres y aquí cerramos la vuelta voy a pasar mi aguja aquí tomando estas dos últimas bronce así y ahí se cierra la vuelta y aquí de nuevo comienzo mi vuelta tomando dos bronce ahora voy a tomar este tono voy a colocar cuatro ahora tomo dos bronce tomo dos bronce vuelvo a tomar este tono y coloco cuatro de nuevo tomo dos bronce y vamos a repetir los mismos pasos colocamos dos bronce en el pico y cuatro aquí en cada uno de los lados así que les voy a ir mostrando toda esta vuelta para que no tengan ninguna duda que no tengan nada estamos juntos vamos a repetir y ahí y aquí voy a repetir y aquí vamos a repetir vamos a repetir y nos van a repetir vamos a repetir Gracias. 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 Aquí ya estoy terminando la vuelta. Tomo esta última delica de este tono y voy a cerrar pasando por las dos bronce de este lado. Así. Así cerramos esta vuelta. Comienzo mi siguiente vuelta tomando dos en el tono bronce. Paso aquí. Ahora voy a tomar este tono. Voy a colocar una, dos, tres, cuatro. Esta es la segunda. Aquí voy a pasar mi hilo por estas dos. Así. Solo coloqué cuatro delicas aquí. De nuevo aquí tomo dos en el tono bronce. Tomo de nuevo este tono. Voy a colocar cuatro. Esta es una. Dos. Dos. Aquí paso mi aguja por estas dos delicas. Esta. Y esta. Esta es la número tres. Número cuatro. Y ahora voy a repetir esto mismo. Colocamos dos aquí en el pico. Y cuatro aquí. Pasando estas dos juntas. Aquí se hace una disminución. Así que se pasa la aguja por estas dos. De todas maneras les voy a mostrar toda la vuelta. Y de todas maneras les voy a mostrar toda la vuelta. Gracias. Gracias. Aquí ya voy a cerrar mi vuelta, voy a pasar mi aguja aquí tomando estas últimas dos bronce. Ahora voy a continuar a mi siguiente vuelta, voy a tomar dos bronce, ahora voy a tomar de nuevo este tono, voy a colocar una, dos, tres, cuatro y cinco. Así, de nuevo voy a tomar dos bronce. Ahora tomo de nuevo este color y coloco cinco, así vamos a repetir por toda la vuelta. Gracias. 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 De nuevo voy a tomar una bronce, vuelvo a este tono y voy a colocar seis, esto lo vamos a repetir en cada uno de los picos. vamos a repetir en cada uno de los picos. vamos a repetir en cada uno de los picos. vamos a repetir en cada uno de los picos. vamos a repetir en cada uno de los picos. Gracias. Aquí ya estoy terminando esta vuelta, voy a pasar mi aguja aquí, así, paso en esta que quedó en el pico, y así queda terminada esta parte de mi estrella, voy a bajar mi aguja por aquí, voy a pasar esta bronce y esta, y bajo hacia abajo hasta aquí, hasta esta delica. Gracias. Hasta aquí, en esta delica, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora voy a pasar mi aguja aquí, hacia acá, así. Mi aguja con el hilo está justo aquí donde se forma el pico, así que aquí es donde debemos tener nuestro hilo, aquí voy a comenzar de nuevo a hacer mi parte de la estrella que va a quedar encima de esta, y aquí voy a trabajar con los colores invertidos, aquí en la esquina estaba colocando este tono bronce, ahora voy a tomar este tono y lo voy a colocar en la esquina, y hacia acá voy a colocar el bronce. Así que tomo dos en este tono y paso mi aguja en esta que me queda aquí enfrente, de esta hacia acá, ahí pueden ver, así, jalo hacia abajo, y aquí van a quedar estas dos delicas. Ahora tomo el bronce, voy a colocar dos, paso aquí, así, ahí ya coloqué dos, tomo de nuevo en este tono, paso aquí en la que me queda enfrente, para formar la esquina o el pico, así, ahora tomo el bronce y coloco dos. de nuevo tomo dos de este tono, y paso aquí, tomo el bronce y coloco dos. dos de este tono, paso aquí en este de enfrente, tomo el bronce y coloco dos. estoy tomando las delicas de la primera vuelta, ahora aquí tomo dos de nuevo, en este tono, y paso aquí, que estas son las delicas de la primera vuelta. dos bronce, este es la número dos, aquí cerramos la vuelta, paso mi aguja aquí, así, y tomo estas dos, y cerramos así la vuelta. de nuevo voy a tomar dos en este tono, paso aquí en la que me queda enfrente, así, tomo el bronce y voy a colocar tres, una, dos, tres, dos de este tono, paso aquí, de nuevo tomo el bronce y coloco tres, de nuevo tomo el bronce y coloco tres, dos en este tono, paso aquí en la que me queda enfrente, de nuevo tomo el bronce y coloco tres, tres, y coloco tres, con tres en el tono café, tres bronce dos en este tono tres bronce esta es la número tres aquí cerramos la vuelta paso mi aguja por estas dos así de nuevo aquí tomo dos de este tono paso aquí tomo este tono bronce voy a colocar una dos tres cuatro de nuevo dos de este tono tomo el bronce coloco una dos tres cuatro dos de este tono y repetimos los mismos pasos en cada uno de los picos ahora de nuevo voy a tomar el bronce y voy a repetir lo mismo que ya les mostré chau y Gracias. Aquí voy a cerrar ya la vuelta, paso aquí, tomo estas dos. De nuevo tomo dos de este tono, ahora tomo el tono bronce, voy a colocar una, dos, tres, cuatro, aquí vamos a brincar esta, vamos a pasar dos delicas juntas para hacer una disminución, así que tomo una, dos, aquí paso estas dos, tres, cuatro, de nuevo voy a tomar dos de este tono, tomo el bronce y voy a repetir los mismos pasos hasta terminar la vuelta, tomo una, dos, paso la aguja por estas dos, esta es la número tres, tres, cuatro, y así repito la siguiente vuelta. Gracias. Gracias. Aquí voy a terminar la vuelta, paso mi aguja pasando por estas dos, así, y así cerramos esta vuelta, ahora aquí ya nada más voy a hacer una vuelta más y ya voy a dejar así mi estrella, si ustedes quieren la pueden cerrar completamente hasta que lleguen al mismo tamaño que esta y unirla, a mí personalmente me gusta que se vea así, que se vea como doble y que quede así, así que yo la voy a dejar así pero la pueden cerrar completamente hasta arriba, que queden las dos partes bien cerradas, si quieren que les haga una completamente cerrada, díganmelo en los comentarios y yo con mucho gusto se las hago. Ahora voy a tomar una en este tono, la paso aquí, ahora voy a tomar de nuevo este tono bronce, voy a colocar una, dos, tres, cuatro, cinco, ahora de nuevo tomo una de este tono, la paso aquí y voy a repetir esto mismo en cada uno de los dos picos hasta dar la vuelta completa. Gracias por ver el video. Aquí ya estoy terminando la vuelta. Paso en esta delica y así termine la vuelta. Ahora ya por último nada más me queda esconder este hilo, lo voy a pasar hacia acá entre algunas delicas alejándome del final. Voy a hacer lo mismo con este pedacito que dejé al principio. Esto es muy sencillo, no tienen que hacer ningún nudo, simplemente tienen que alejarse del final pasando su hilo entre varias delicas y cortando después el sobrante una vez que se hayan alejado de aquí. Así que esto lo voy a hacer fuera de cámara ya que no es nada complicado, simplemente van pasando su hilo entre algunas delicas. Así que voy a hacer esto y ahorita regreso. Aquí ya queda terminada ya mi estrella completamente, ya le escondí los hilos. Ahora simplemente van a colocar el arete que ustedes decidan escoger. Pueden también hacer un dije, simplemente colocarían una argollita en cualquiera de las puntas y ya les quedaría perfectamente un dije muy bonito. Yo voy a estar haciendo unos aretes, voy a colocar una argollita en una de las puntas, voy a tomar una de estas argollitas y la voy a colocar en cualquiera de las puntas y después coloco este arete. Y así ya quedan terminados estos aretitos. Como les dije pueden utilizar cualquier tipo de aretes aquí al final, pueden hacer uno con mostacillas o délicas o pueden utilizar cualquier otro tipo de aretes metálicos. Así que así quedan terminados estos aretes. Les quiero aclarar que este no es un diseño mío, este me lo estuvieron pidiendo mucho y decidí hacérselos, pero no es un diseño mío. Así que espero que les haya gustado este video. Antes de irse no olviden por favor suscribirse al canal y activar las notificaciones. No olviden también seguirme en mis redes sociales. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos muy muy pronto en otro video. Bye!